Catedráticos de la Universidad Veracruzana y Ciudadanos se sumaron al movimiento Yo Soy 132 Jalapa, esto con la finalidad de respaldar a los jóvenes quienes han sido blancos de difamaciones y demostrar que el movimiento es 100% apartidista. Reconocemos y compartimos plenamente que el movimiento Yo Soy 132 es ajeno a cualquier partido político y está constituido por ciudadanos ejerciendo el pleno derecho a participar en la vida política, social, económica, cultural, ambiental y de manera pacífica sobre el manejo de los medios de comunicación de masas de nuestro país. La democratización de los medios de comunicación es una de las demandas más sentidas del movimiento Yo Soy 132, puesto que los jóvenes y la ciudadanía toda constatamos día con día la utilización tendenciosa de la información, la banalidad de la oferta televisiva y radiofónica del duopolio Televisa-TV Azteca, el uso de los espacios noticiosos para denostar e infuriar a movimientos sociales y candidatos políticos, la mentira palmaria que repetida e insistentemente pretende erigirse en verdad colectiva. El académico Alejandro Saldaña recordó que el movimiento trabaja en pro de la legalidad del proceso electoral, así como de la democratización de los medios. Asimismo hizo un llamado para que la sociedad se una al movimiento y se luche por una democracia auténtica. El movimiento Yo Soy 132 se levanta en pro de la paz y en pro de la legalidad del proceso electoral, en pro de la institucionalidad del proceso electoral. Para nosotros como profesores, como académicos, y debo de hacer un paréntesis que creo que vale la pena, muchos de nosotros, muchos de mis compañeros son expertos, analistas, politólogos, historiadores, tenemos gente que hace arte, gente que hace cine. Con imágenes de Ricardo Matus, para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.